Bueno, nuestra participación fue, como todos, seguramente de esta exposición decidida a medio sobre la marcha porque no se sabía a ciencia cierta si se realizaba o no. Por suerte tenemos que celebrar que así fue, que se pudo hacer y que ha sido un total éxito. Es una muestra de la condición sanitaria que posibilitó esto y la responsabilidad de todos los ciudadanos del país que han posibilitado esta realización. Y dentro de la marcha la decisión fue premiar a las hembras de las razas carniceras, tanto de ovinos como de vacunos. Así que estamos muy contentos. Si bien reducimos el presupuesto de premios a la mitad, pero de alguna manera premiamos a las hembras, que son las que generan los herderos, que generan los terneros. Y de alguna manera un reconocimiento a lo que es la cabaña nacional y todo el sector de la reproducción. Que si bien el macho participa, por supuesto, pero fundamentalmente la hembra es la que pone la gran cuota de aporte al desarrollo de la genética nacional. Yo creo que ha sido una presencia del INAC en la Expo Prado más marcada que en ediciones anteriores. El próximo año estaremos inclusive con un stand, pero este año con dos importantes conferencias, al lado del productor, el mensaje del INAC interactivo y lo que fue la jornada de consumo de carne ovina, producto seguro. Creo que fueron dos jornadas que acompañó mucho el productor. Y estuvimos cerca de las pistas, recogiendo las inquietudes y tratando de respaldar desde el instituto lo que es la acción de la producción, donde la base productiva y la genética tienen un rol muy importante. ¡Gracias!